hola tal como hemos estado espero que muy bien siguiendo con la temática de juegos free to play de la app store de google pues traemos este que es este grouchy zombies es un juego me parece que mexicano y está bueno apenas lo jugué un tantito para ver este que es lo que se supone que tienes que hacer lo que tienes que hacer parece que tienes que comprar aquí una un patito o algo que es lo que lo único que él para lo que te alcanza y después de eso tienes que jugar y pues éste y cumpliendo las misiones que tienes que hacer no entonces ya cuenta si en el primer nivel no avanzado más no sé qué tantos niveles desean y éste es el jefe no está bastante larguito vamos a empezar con este a ver que tal está no es como plantas versus zombies es parecido o sea tienes que protegerte y lo que tienes es mandar patitos por ejemplo aquí dice que sobrevive sobrevive matando a los zombies sobrevive completamente sin fallar ningún lanzamiento ni nada no el resultado que tenemos pues es esto solamente podemos tener hasta tres distintas este cositas por por utilizar un pato una granada una botella cosas así no no sé qué tal qué tal nos va aquí no sé por qué este escenario se me vea así de feo será que lo tengo que desinstalar y estar otra vez pero bueno cuando menos se ven los zombies esto es una calle y esto es un pasillito y este es un pato todo lo que tienes que hacer es darle a este tipo ups demasiado fuerte y tienes un tiempo de recarga ahí está uno son como cuatro golpes eh así que tenemos que ser bastante asertivos con lo que le damos lanzamos dos dos tres cuatro ya me tomamos a uno no este juego está hecho como que para que piques al inicio y luego ya porque se dan cuenta el patito tarda mucho mucho en regenerarse y este y bueno en el sí son un poquito zombies pero vean como tardo tanto en que se regenere el patito lo más seguro es que este tipo va a llegar y me va a matar o bueno me va a bajar vida uuuh apenas y ahí viene otro patito 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 que entre uno no 153 no está mal no es decir a matar estoy seguro que sí va a matar ya se acercó demasiado y apenas le doy el primer patito segundo patito tercer patito y el cuarto ya no lo logré efectivamente no logro el cuarto no logro el cuarto no logro el cuarto no logro el cuarto no, no lo logré bueno, ni modo se nos cruzó un zombie uno a lo mejor no es la gran cosa pero igual lo pueden descargar del App Store es otro juego que pueden jugar este en la tablet se ve bien aquí recuerden que yo estoy con un emulador para PC por eso de hecho se ve acá así lo estoy subiendo de esta manera porque como está en forma horizontal y no vertical pues que sucede que que se ve medio raro vi el Karma Room y yo creo que el Karma Room lo voy a subir de esta manera porque se ve como como agrandado a la hora de que lo subo se ve así todo como aplastado toda la pantalla de hecho tengo ganas de jugar otro Karma Room a lo mejor juego para ver si mejoro mis puntos un patito más un patito más un patito más aquí uy pensé que no le daba bien logramos solamente uno porque nos comieron el cerebro y obviamente no hicimos todos los tiros no pero logramos sobrevivir así que este pues vamos a casa ¿no? a ver si nos podemos comprar otra cosa nos vamos aquí a la tienda y tenemos híjole son 500 para la pelotita es que necesitamos uno más ¿no? yo creo y este para mejorar son 500 y 500 no entonces vámonos de regreso y vamos a a hacer esto de acá vamos a ver si mejoramos un poquito o vamos al segundo así que no si en el primer modo no pude el segundo va a estar muy difícil ¿no? otra vez vamos a tratar ahora de que no nos maten solamente puedo agarrar al pato y entonces principalmente empieza muy lento como todos los juegos ¿no? yo creo que todos los juegos hasta Minecraft empiezas cuando inicias el juego empiezas lento y luego empiezas a tomar ya como carrerilla ¿no? aquí te dice tienes que agarrar y ajá tenemos una aliada de seis monstruitos entonces vamos a lanzarle yo creo que aquí para que le dé ¿no le di? júramelo aquí está interesante el juego digo es un poco ridiculito pero está interesante a lo mejor al inicio lo sienten lento pero luego está poniendo mejor porque empiezas a hacer más cosas y las soledades empiezan a hacer más grandes no sé si acumulo puntos aquí me parece debería de aparecer más acumulativo no le di ¡ah! porque me parece nada más 53 ¿no? debería ser acumulativo mi dinero luego terminé el nivel sea como sea lo terminé no le va a dar no si se va a pasar se va a pasar se va a pasar se va a pasar no no le di ¡ah! ahora tengo duda quiero ver si es acumulativo el billete el billete al rato a lo mejor en la configuración de los gráficos puedo ver si este juego tiene algo así para mejorarle esto de fondo o a lo mejor es el primer stack digo no sé la primer este base no el primer lugar donde aparecemos se pone así porque ya jugué plantas contra zombies y no se ve mal a ver si llevo a ver si se comieron un cachete en mi cerebro por eso lanzo peor ese es el último zombie ese es el último que además ni los detengo tantito bien ah falta todavía uno ¿cómo crees? lo mandé bien ¿no? está uno dos tres ando patito que este se me va a colar ya se me coló este de aquí inevitable inevitablemente es inevitable si le había dado el patito el otro es que aquí o fallas y ya no la hiciste sí, sí o sea tienes que ser súper preciso no puedes fallar en ningún tiro así así lo maté 243 un cerebro vamos a seguir ¿no? obviamente no lo voy a conseguir con un pato y contra esto no lo voy a lograr pero a ver si si lo hacemos no, ya ves aquí sí tengo que ver esto de los gráficos hay algo raro aquí que no me da la textura de fondo o sea se ven los árboles pero no se ve ni el gris ni el otro así que eso ya luego lo checaré y miren aquí viene más o menos como por aquí yo creo que sí le doy ah, no le di uy, este tío este aguanta muchísimo más uy, no eso va a ser como seis patos o qué no, no lo voy a matar creo que ahora sí voy a morir sí, no efectivamente este no lo va a matar con un pato creo que debería de fijar mi puntería hacia este de acá y no contra los greñuditos esos oh, oh debe tardar demasiado voy a fijarla hacia el otro de acá ya se comieron un pedazo de mi cerebro ay, ya nada más tengo medio cerebro este no pasa no, no pasa no, no pasa no pasó muy bien buen tiro vamos a ver ahorita vamos a la tienda y vemos si se está acumulando porque se dan cuenta empiezan y empiezan como que a contar desde cero a lo mejor esto es así como los programadores estoy diciendo para que lleves bien tu puntuación que a mí me hubiera gustado más este, tener la puntuación total ¿no? que se fuera acumulando pero bueno sea como sea igual si la hago vamos vamos si, 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 si si, si si lo hacemos si lo hacemos ay, no se salvó me van a dejar con un cuarto de cerebro me mataron vamos a la tienda a ver aquí a home ¿cuánto dinero tengo? ah, miren si se acumula 664 ay, ya es otra cosa muy bien ya tenemos dos armas ahora sí ya ya, ya mejoramos entonces yo creo que ahora esta de aquí yo creo si la acabo la primera no para hacer las tres estrellitas tenemos este y tenemos el patillo no nos llevamos al pato ya está ahí están los dos perfecto y creo podemos llevar solamente hasta cuatro cuatro herramientas y es todo lo que puedes llevar obviamente cuando tú te vas haciendo tus cosas al rato vas a tener que elegir qué cosa te llevas y qué cosa no te llevas dependiendo del nivel me imagino porque van a ir apareciendo como vimos zombies más fuertes cada vez que vamos avanzando está interesante está interesante y si pueden descarguéselo en su tablet o celular o equipo touch que utilice android a ver vamos a ver este ah mira le bajo la mitad y con el patillo ya lo mato ¿no? ah no le di ahí está mueres y ahí te mueres y ahí te mueres tenemos el patillo que esto vamos a lanzar hasta acá es que luego lo lanzo muy lejos no sé por qué ay por qué bueno así muy bien perfecto y patito acá muy bien voy a esperar a patito para matar a este ya esto es otra cosa esto sí es otra cosa ya vamos dos de seis vamos a llegar a dos estrellas porque si se dio en cuenta fallé este tiro a ver bola de este lado para que no vaya muy lejísimos muy bien patillo ay no te di si te rebotó la pelota ¿no? bueno digamos que no pues muy bien vamos a ver patito acá eso y pelota acá muy bien y patito acá ah ya esto es bien diferente uh fallé no voy a esperar al patito el patito va a ser que lo va a matar bien cuatro de seis voy a ver si se puede arreglar si no se puede arreglar el fallo de textura yo creo que voy a dejar de subir este es que sí sí me gustó y en las tablets se ve bastante bonito pero no sé por qué aquí no se ve bien a lo mejor lo voy a reinstalar vamos a ver si es eso o qué es lo que le pasó al juego porque está bastante esto de acá es verdecito es pasto y así ahí viene el tipo este aquí ya lo matamos 283 tendría que ser como por aquí ¿no? bien apenas le di ay no le dio de veras uh fallé ando con un tino fino 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 bien 327 puntos eso cambia las cosas no logré estos dos se dan cuenta aquí yo fallé tiros si no fallo ningún tiro entonces tendría todo completo vamos a ver si pasamos el siguiente nivel y hasta aquí la dejamos ya se los traigo para que conozcan el juego si les interesa ahí en la en el buscador pues nada le ponen este gronchi zombies y ya está ¿no? lo descargan y listo ya tengo tres muñequitos o tres de estas cosillas creo que se me atrapó aquí el asunto si bueno pues entonces ya lo dejaremos hasta aquí y ya yo esté arreglaré el fallo textura para que la siguiente ya se suba con el pasto si es que se puede si no pues ya no lo subiré simplemente estoy dando a conocer para que tengan más opciones de juego que se den cuenta que existen muchos más juegos que los que normalmente jugamos a veces entonces que tengan mucha tarde noche y día espero les haya gustado se dan like y comentan se les agradece como siempre y chau 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 chau